Pisa, pisa, pisa con valor Pisa, pisa, pisa con valor Este cortometraje denominado Mi Morenada se basa principalmente en la pisa que es el relato de la danza de los morenos donde nos narra como era el trabajo de los esclavos en los lagares de uvas entonces lo que hicimos inicialmente fue acceder a toda esta información a todo este material que recabó Lunángel tras una larga investigación y lo que nos encontramos fue que esta historia se desarrolla en base a cánticos El siguiente paso fue escoger las mejores estrofas junto a Miguel y nos tomamos la libertad de sumar a un narrador que nos ayuda a entender de mejor manera cómo se desarrolla esta historia Además también sumamos una historia en paralelo que nos muestra cómo una familia típica va manteniendo estas tradiciones del carnaval de Oruro vivas de generación en generación Pisa, pisa, pisa con valor Una vez concluido con el desarrollo del guión el siguiente paso fue encontrar a la persona que iba a ser el protagonista dentro de estas dos historias y tuvimos la suerte de sumar al proyecto a Orlando Andia de Garta y Manta que es muy importante no solamente por la trayectoria que él tiene dentro de la agrupación sino entendiendo que es uno de los principales portavoces o difusores de la danza de la morenada dentro del país así como fuera Entonces nos sentimos muy orgullosos y felices de tener a Orlando dentro de este cortometraje y que además se suma un estado de actores a la cabeza de Jimmy López que han logrado reflejar muy bien lo que es el sentido de este cortometraje Es la primera vez que participo en un cortometraje como este muy agradecido por esta oportunidad a Monomedia y Lunángel en esta investigación que se está haciendo sobre la morenada para sentar precedente sobre sus raíces originales que son 100% bolivianas y pues espero que esto sea productivo y pueda aportar al conocimiento de muchos jóvenes, de niños y de toda la gente en general Actualmente me encuentro interpretando el personaje de Valentina para la producción y el cortometraje de La Morenada Los invito a todos a que puedan ver y esperamos realmente que les guste Estamos trabajando desde muy temprano con la producción y esperamos que les guste, ha sido una experiencia bastante divertida y muy linda la verdad el poder conectar mucho más con la historia y las tradiciones de nuestra ciudad Estoy muy contenta de interpretar el papel de Valentina gracias a los productores, también al que interpretó el papel de mi abuelito Los quiero mucho a todos Ser parte de este elenco para mí es algo grato, algo inexplicable porque esto va a trascender de generación en generación y esto también lo voy a dejar por lo menos común de pueblo a mis hijos que también ellos están impulsionando en ese tema de la danza, de la morenada Realmente la experiencia es, bueno, por primera vez que he estado en esto de la filmación y creo que hemos hecho una buena labor para nuestra institución nuestra querida institución como es la Morenada Central Oruro eso realmente va a ser un documento para la historia más que todo para los 100 años Una experiencia muy bonita ser parte de este elenco, ser parte de este material videográfico va a ser importante, es importante para mí porque yo vivo lo que es realmente la Morenada en mi día a día Yo amo lo que es la Morenada Central Oruro y poderle mostrar a muchas personas lo que es el pisa-pisa o el relato de pisa-pisa de los morenos es importante, ¿no? Experiencias inolvidables que seguramente lo vamos a tener como anécdotas con los que hemos participado en esta filmación Esperamos que este cortometraje sea de su agrado y estamos seguros de que muchas familias orureñas se van a sentir identificadas con esta historia Pisa, pisa, negro, viejo, nariz de ternero viejo Pisa, pisa, negro, viejo, nariz de ternero viejo